El 23 de abril de 2009, y luego de poco más de un mes de muchos dimes y diretes, el gobierno federal decreta la emergencia sanitaria a nivel nacional tras el brote de la influenza. A un año de distancia, se informa que Quintana Roo dejó de recibir, producir y o generar cerca de 3 mil millones de dólares durante ocho meses de contingencia, de abril a la primera quincena de diciembre pasado. Juan Carrillo Padilla, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cancún, recuerda que la sola mención de un cerco sanitario provocó pánico y da las pérdidas económicas que provocó la epidemia. Por ejemplo, en Cancún nos costó 130 millones de dólares mensuales, es una suma global. La Riviera Maya, un promedio de 140 millones de dólares mensuales. Y la Mujeres Cozumel y el resto del estado, un promedio de 300 millones de dólares. Todo esto hizo para el estado un total de 2 mil 420 dólares que se dejaron de producir y generar. Al desglosar, Cancún dejó de percibir 1 mil 40 millones de dólares y la Riviera Maya 1 mil 120, antes de la temporada de invierno pasada, y advierte que ahora está pegando la influencia de la inseguridad. Por su parte, el presidente de la mayorista Best Day, Fernando García Salvidea, señala que en el sector hotelero las pérdidas ascendieron a 800 millones de dólares, aunque la recuperación es mejor a la esperada. En tanto, Roberto Díaz Abram, presidente de Asociados Náuticos de Cancún, señala que comparando los ocho meses de afectación se tiene que tomar un parámetro, y este corresponde a 2007 por la recesión. La caída en la ocupación fue de 16 por ciento, más o menos de una manera aproximada en 2007 estuvimos al 68 por ciento de ocupación promedio, y en 2009 estuvimos en un 57 por ciento. Ese tiene una caída del 16 por ciento en la ocupación. El empresario desglosa cifras, y a la hora de trasladarlas a lo económico, a los dólares, el resultado es el siguiente. Nos da una pérdida en ventas de aproximadamente 31 millones de dólares. Eso es lo que yo estimo que el sector perdió en ventas debido a la influencia, quitando el efecto de la recesión económica. Doce meses después, las autoridades sanitarios de México descartan que una nueva epidemia como la del virus AH1N1 se origine en el país en el futuro, y el Caribe mexicano emerge como la entidad turística con los mayores signos de recuperación. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.